Ahora se siguieron indicaciones del uniforme Estamos una vez más en el estadio Santos contra Mazatlán Ahora se siguieron indicaciones del uniforme Si empataron contra Mazatlán Para que cuando viste el equipo No se estoy dando nada Todos somos el hoy Y se ven Estamos una vez más en el estadio Santos contra Mazatlán en casa Mazatlán va en el lugar 16, creo No, en el 14, nosotros vamos en el 16 Vienen de sacarle un empate a la América en el Azteca Así que no es un rival fácil Pero es el primer partido de Nacho Hombriz en casa Así que esperemos que se vaya por una victoria Hubo cambios en la alineación Sentaron a Núñez por el error lo más probable en el partido pasado Entonces estamos jugando una vez más con línea de cuatro Tore y Amión en la central Por un lado Echeverría Por el otro Bobea Y en medio igual Alan y Aquino Y vamos a jugar con puro chavo arriba Osefo, Jordan, Santi y Diego Medina Vamos a la formación que ya conocíamos Y pues como dijo Núñez De puro correr Están todos bienvenidos Espero les guste este video Y esperemos ganar Porque ya no hay toda la victoria Y en lo que voy Osefo ya hizo su primera Comételo 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 Amión 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 Tírale Amión 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 Ah wey Están 22 minutos Pero como no ha habido nada peligro Y no alcancé a hacer este Pronósticos Yo me voy con el 2-1 en casa Amión Amión ¿Pronóstico? 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 Un 1-0 favor Santos 1-0 2-0 ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? 1-1, sin decir que ya van 20 minutos de gol, vamos por un 2-0, 2-0 igual, pura victoria, se tiene que ganar o ganar. No mames, puta madre, rompe el arco, este vlog solido con puros highlights del Mazatlán. No mames, no vi, no se ni que fue wey, pero no se ha hecho nada wey, como has volvido al mundo. No mames, la perdiste por eso wey. No mames, la perdiste por eso wey. Iba bien bonita wey. Iba bien bonita wey, pinchequino wey. Iba hermosa wey. Si. Fuera del lugar. ¿Qué está pasando? Se aguantaron todas por 45 minutos y hasta ahorita empezaron a jugar wey. Haz una Medina, haz una. Ah, te burlas solo wey, no mames. Venga, venga, venga. No, 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 no. No, 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 no. Por eso pero bien las semillas Por fin cabrón Por fin No mames Por fin cabrón Amiones wey Amiones El único Amiones Venga amiones Venga Venga Después de cuatro juegos de meter gol Por primera vez estamos ganando Portería en cero Y metimos gol No mames Que milagro Ay cabrón Ya me cerca el segundo Ya quiero mi gol de alas Ya quiero el gol de alas Tiene sordo por fin Dijo de lesión Regresa Ramírez sordo Dale Santi Entra sordo A ver otra vida Tocito En dos Mames Oye yo empezaba a llorar aquí mismo Iba a llorar Si metiamos gol de saconcito nos íbamos ya de aquí wey. La sacó, que pedo wey. Contragolpes, nooo. Doria como la salvó, pero de alguna manera el de Mazatlán sacó un pinche tiro de esquina de la nada. Por fin va a entrar Mariscal, por fin Hugo Rodríguez, yo creo que se va a guardar el 1-0. Va a cerrar el juego eh. Salen Medina y Jordan, entran Hugo y Mariscal. Por fin Mariscal vemos minutos después de un torneo completo y otro. Viene Estefano Carrillo y el dedo. Sale Aquino y Osejo. Ya ganó al descanso Osejo, corrió mucho hoy. Juego bien, jugo bien. A 156, Estefano Carrillo. A 156, Estefano Carrillo. Si, si wey. Es de cárcel de esa madre. Amigos, se ganó en casa Por fin una victoria más A nuestros guerreros en este torneo Llevamos solamente dos Pero poco a poco se está yendo el progreso Que tiene Nacho Ambriz en el equipo Vimos varias rotaciones Vimos un buen juego, buena defensa Portería en cero Muchas cosas que cambiaron Y pues son para bien, no para mal No me gustó esta alineación Me gustó como jugamos, tocamos más el balón Pero pues lo importante Nos quedamos con los tres puntos en casa La primera victoria de Ambriz Y en casa Entonces fue bastante bien La siguiente semana nos enfrentamos a Querétaro Y creo que la siguiente viene Cruz Azul aquí a Torreón Así que pues no se despeguen del canal Que vamos a estar en esa lucha constante De entrar a la liguilla O los puestos de play-in Ya saben cómo es esto Hay que perder la esperanza La fe hasta el final Muy mal comienzo Pero ahí la llevamos poco a poco Gracias a todos por el apoyo últimamente Gracias por ver el video hasta este punto Si te agrado deja tu like Suscríbete Comenta qué te pareció el video Qué te pareció el partido Y pues un saludo a todos los que me mandan mensaje En redes sociales Síganme si aún no lo hacen Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video amigos Esténse atentos al canal Y nos vemos Gracias Adiós